Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 23 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan de Queti Presbitero. Juan Cancio, que era su nombre, nació en Queti, Austria en el año 1390, llamado San Juan de Queti por haber nacido en esa ciudad, en una familia profundamente cristiana y recibió en el seno familiar una seria formación en el amor a Jesucristo, a la Virgen María y a la Iglesia. En el año 1413 se inscribió en la Universidad de Cracovia, fundada poco antes pero ya famosa, donde Juan se entrega de lleno al estudio y a la práctica de las virtudes cristianas. Allí discurría su vida entera. Después de ser estudiante y llegar a obtener el título de doctor en filosofía, empezó a trabajar como profesor de letras, decano de la Facultad de Filosofía en el año 1432 y más tarde profesor de teología y director del colegio mayor. Mientras fue párroco de la parroquia universitaria, sufrió mucho por ver las necesidades de tantos pobres. Lo entregaba todo, vestido y comida. No le quedaba nada para él. Estaba lleno de amor a la juventud, a su patria, a Jesús, a María, a la Iglesia, pero sobre todo a sus pobres. Oremos, Dios Todopoderoso, concédenos crecer en santidad y justicia y por la intercesión de San Juan de Queti, seamos más caritativos, comprensivos y solidarios con las necesidades de nuestros prójimos. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Vida de Santos